Un saludo para todos, bueno el día de hoy traemos para ustedes un cargador arrancador pequeño, ideal para todo lo que son baterías de motocicletas, sabemos que las baterías de motocicletas digamos que por lo regular necesitan menos amperajes de arranque que un vehículo, por lo tanto pues traemos también para ese tipo de baterías un cargador pequeño con una capacidad de arranque de 50 amperios, es el DHP50. Este cargador no es autónomo, es liviano pero no es autónomo, es decir tiene un transformador el cual tiene que estar conectado siempre a la luz para poder trabajar y hacer pues toda su aplicación y funcionamiento. Vamos a conectarlo a la luz eléctrica, a la red eléctrica y podemos ver que el equipo enciende y sale un letrero que dice que no está conectado. Este equipo tiene sus dos caimanes para aquellas baterías de 12 voltios. Tenemos una batería que está un poco desgastada pero igual vamos a hacer un análisis de esta batería que es una de las funciones del equipo. El equipo realiza el análisis de la batería, la testea y podemos también seleccionar el tipo de batería, acá el tipo de batería, podemos seleccionar si vamos a hacer una carga o si vamos a dar start. También nos puede ver el voltaje de la batería y el porcentaje del alternador, en este caso digamos las bobinas de encendido, la que nos da carga a la misma batería en las motocicletas. Vamos a realizar la conexión de la manera correcta, lo cual es siempre la parte positiva y de último la parte negativa. Vemos en la pantalla que sale un letrero que dice testeando. Ella empieza a hacer un testeo inicial de la batería. Este testeo inicial al final nos va a decir que la batería tiene un voltaje de 10 voltios. Podemos seleccionar cualquiera de las funciones, en este caso sería carga porque la tenemos por fuera de la motocicleta y si fueran en la motocicleta le vamos a poder dar start. Este es nuestro jumper, suministrado por Tecnotalleres, lo pueden conseguir en todas nuestras oficinas principales, Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Medellín y Pereira. Pueden preguntar por él en todas nuestras redes sociales, con cualquiera de los asesores de confianza, el asesor que lo atienda a usted en este caso. Puede preguntar por él y adquirir todos los beneficios, promociones y descuentos que tenemos para ustedes en todos nuestros productos y todo el portafolio de nuestra empresa. Recuerden, Tecnotalleres siempre innovando y trayendo los mejores equipos para su taller.